En este video vamos a ver al personaje del Among Us derrotando a muchas variantes del Jim Sonic Tales Desde un Jim Tales y hasta el Jim Sonic enamorado ¡Ay, pero qué es eso! ¿Logrará derrotarlos a todos? Y comenzamos con esta épica animación, quiero que vean esto, amigo Así comienza la historia original, eh Tiene un poquito de hambre, se come al robotcito, ahí todo tranquilo ¡Bueno, pará! ¡Acabas de comer caca! ¡Ah! Este Jim Sonic no es terrorífico ¡Es estúpido! Acaba de comer popón, amigo ¡No! Te fuiste trolleado, crack ¡Qué! Mira cómo le quedó la cara Pobrecito ¿Esa es Ami Rose? ¡Es la maldita Jim Ami Tapes! ¡Mirá lo grande que es! ¡Ah! Está el personaje del Among Us tirándole con la bazooka Como me gusta decirle a mí ¡La rompe trasero! A ver si le da No quiero que le haga mucho, ¿no? ¡Cool! Amigos Esto es cine, papá ¿Qué pasó? ¡Ah! Está dentro del cuerpo ¿Le va a poner TNT? ¡Ah, bueno! Trolleado, crack Ahí va ¡A tu casa, mi reina! ¡Explotó mil pedazos! ¿Esta es Tails? ¡El Shin Tails, amigos! ¿Qué tiene? ¡Ah, mirá! ¡Él también se hizo gigante! ¡Se viene la pelea! ¡El Among Us contra el Tails malvado! ¿Qué hace, qué hace? ¡Se lo va a comer, amigo! ¡Es que se lo va a comer! ¡Pa' tu casa, mi rey! ¡A dormir con la abuela! Quedó medio... Medio como que no entiende nada, ¿no? ¡Uy, le puso una TNT en la cola! ¡Bueno! Definitivamente se fue a dormir con la abuela Ahora el Among Us contra personajes de Sonic, ¿eh? Estos no son su versión Tails Pero son de Sonic, amigo ¡Mirá! ¡El maldito Knuckles! ¡Uy! ¡Lo va a convertir en meme! ¡Para, no entendí! ¿Lo acaba de chupar un portal? ¡Lami Rose! ¡Ah, está enamorada de Sonic, amigo! ¿Eh? ¡Amigo, ¿qué? ¡¿Por qué aplotó?! ¡El Dr. Eggman! ¡Ah, tiene un Sonic Robot! ¿Qué está pasando acá? Te juro que eso no lo conocía ¡Uh, Shadom! Yo la verdad que no sé mucho de esto Pero Shadom es el personaje más fuerte de la serie de Sonic Bueno, acá lo derrotó un palito ¡Dale, Sonic! ¿Pero cómo corren? ¿Quién será más rápido? ¿Sonic o Flash? ¡Ah, le cerró la puerta en la cara! ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué estás haciendo? ¡Pero estás loco! Among Us contra Knuckles ¡Pará, pará, pará! ¿Por qué sacaste un arma? No me digas que lo va a matar ¿Se dieron cuenta que este Among Us no es rojo? ¡Es amarillo! El mundo ya no es lo que era antes A ver qué pasa acá ¡Oh! ¡Pelea épica, amigos! ¡Ajusten sus cinturones de seguridad! Porque están a punto de ver lo más épico del mundo ¡Ahí está el rojito! ¡Ah, él recuerda que lo mandó para el portal! ¡Claro! ¡Por eso Knuckles se está enojado, amigo! ¡Se quiere vengar! ¡Le va a dar con todo! ¡Uy, Dios! ¡Momentus! ¿Qué hace? ¿Qué es eso? ¡No se enojan, amigo! ¡¿Qué?! ¡Está liado, papá! ¡Me encanta que le hice el bailecito épico! ¡Lo voy a poner de nuevo! ¡Esa baile épico! ¡El baile del troleo! ¡Mueve las patitas! ¡Mueve las patitas! ¡Traspasó todo! ¡Cuidado, Sonic! ¡Sonic! ¿Qué haces con ese anillo? ¡Ah, pobre un portal! ¡Para tu casa, Knuckles! ¡Y comete eso también! ¡Ahora sí! ¡Lo mandó a dormir con la abuela! ¡Nice! ¡Lo hizo muy bien, eh! ¡Uy, está loco! ¡Definitivamente! ¡Esto es cine! ¡Esto es raro! ¿Por qué es una Among Us? ¡Pero versión de Spider-Man! Quiero que vean esto ¡Es como una Spider-Man peleando contra Sonic! ¡No sé! ¡Todo medio raro! ¡Ahí está mirando el VHS, amigos! ¡Está mirando el video! ¡No toque mucho la televisión, eh! ¡No creo que sea buena idea! ¡Te lo deje, amigo! ¡Se lo chupó la tele! ¡Ahí está Sonic! ¡Pará, pará! ¡Acaba de caer del cielo! ¡Esta animación no tiene mucho sentido! ¡Está raro, eh! ¡Mirá el Sonic! ¡Todo hambriento! ¡O está muerto! ¡Algo me dice que está...! ¡¿Qué hace?! ¡¿Qué le estás haciendo al pobre Sonic?! ¡Le acaba de poner un corpiño! ¡Pobrecito, pobrecito! ¡No ve que está todo moribundo! ¡Y se le ríe en la cara! ¡Hiciste enojar, amigo! ¡Lo hiciste enojar! ¡Despertaste a la bestia! ¿Qué va a pasar ahora? ¡Ay, Dios! ¡No me asusté así! ¡Corre, amigo! ¡Mirá cómo vuelen las patitas! ¡Corre, maldito! ¡No! ¡Ya está, amigo! ¡Definitivamente está muerto! ¡Está detrás de mí, ¿verdad? ¿Qué hace? ¡Le quiere controlar la mente! ¡No! ¡Y acaba de comer! ¡Se lo va a comer! ¡Se lo va a comer! ¡Se lo... ¡Se lo... ¡Se lo... ¡Definitivamente esto no tiene sentido, amigo! ¡Se acaba de tirar un pet! ¡No puedo creer lo que acaba de ver, amigo! ¡El Shin Sonic Tape! ¡Derrotado por un gasecito! ¡Por un pelito! ¡Mirá, mirá! ¡Bail épico! ¡Esto es rarísimo! ¡Te juro que es muy raro! ¡¿Qué hace? ¡Amigo, tengo miedo! ¡No! ¡Gol! ¡Para tu casa, Sonic! ¡Y mirá! ¡Le acaba de tirar una granada! Bueno, hay que admitirlo ¡Estuvo facilito! Esta creo que es de la mejor animación de todas, ¿eh? Y tiene parte 2 Van a ver Esto comienza como la que vimos al principio Pero no es igual, papá ¡Esta es mucho más épica! ¡Ahí se come ahí al bichito! ¡Viene otro! ¡Se lo va a comer a todos! ¡Comelo! 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 ¡No! ¡No te comas! ¡No te comas a la monga! ¡Por favor! ¡Este lo comió, amigo! ¡Oh, no! ¡Lo vio todo! ¡Lo va a comer! ¡Lo va a perseguir! ¡Corre, maldito! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! Bueno, no estuvo tan difícil ¡No estuvo tan difícil! ¡El Knuckles encadenado, amigos! ¿Lo va a liberar? Amigos Tenemos que hacer timbro ¿Qué es esto? ¡Emergencia! Esto es lo que está pasando En la ciudad Ahora mismo, ¿eh? ¡El Shin Sonic se hizo enorme! ¡Ivan Knuckles! ¡Y el Amon Gas A combatir todo esto! ¡Mirá lo grande que es! ¡Amigo! ¡Es enorme! ¡Y más grande que un edificio, eh! ¡Mirá cómo grita! ¡Grita, perra! ¡Grita! Quiero decir Que se lleguen a hacer una película ¡El Shin Sonic! ¡Quiero participar! ¡Yo quiero ser la dama en peligro! ¡Digo, digo! ¡Yo quiero ser quien lo derrote! ¡No, papá! Van a tener que hacer mucho más Para poder derrotarlos, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene la gran pelea! Y así continúa esto, ¿eh? La gran pelea, amigos Knuckles El Amon Gas Contra el Sonic Tapes ¿Qué pasó? ¡Pará! ¡Yo quería ver cómo lo derrotaban! ¿Qué está pasando acá? Estamos en el mundo del Sonic ¿Sonic? ¿Dónde estás, brother? ¡No! ¡Claro! Creo que esto que estamos viendo ahora Es antes de que el Sonic Tapes Se haya hecho gigante Acá Knuckles está viendo Todo lo que pasó en su mundo ¡Oh, no! ¿Qué es eso? Knuckles Tengo hambre Creo que le dijo Amigo ¡Pelea épica, eh! ¡Agárrense de las nalgas! ¡Uh! ¡Le arrancó el pedazo! ¡Ah! ¡Fue la Mon Gas, amigo! Le acaban de arrancar El maldito brazo al Sonic No se enamoren, por favor ¡Ah, bueno! ¿Y eso qué es? ¡No me dejes de hacer ese dorado! ¡¿Qué?! ¡Ese maldito Super Shin Sonic Tapes! Esto cada vez se pone mejor No lo puedo creer Se hizo todo amarillo ¿Y qué pasó? ¡No! ¡No me dejen así! ¡Por favor! Seguimos con el Amon Gas No, ¿qué le pasó a Tails, amigo? ¡Por favor! ¡Está todo débil! ¡Todo lastimado! ¿Quién le hizo eso? ¿Quién le acaba de decir? No sé qué dice ahí, eh ¡Sonic.exe! ¡Le acabo de dar el cassette de Sonic! ¡Ah, va! Ahí supone Se supone que lo está mirando, eh Ahí lo vio todo ¡Ah, se teletransportó! ¡Oh, no, amigo! ¡Ese Sonic es muy perturbador! ¿Qué es eso? Creo que este Sonic es el más terrorífico de todos ¿Qué estoy viendo, amigo? Un momento, le dice Espérame, manito ¡No, pará! ¡No llores! ¡Espera un segundo! ¡Ah, bueno! ¡Se hizo gigante! Ya saben, gente Nunca hagan enojar a Sonic ¡Mirá lo que hiciste, capo! ¡Pará! ¿Qué le pasa? ¡Ojo! ¡Tiene una esmeralda, amigo! Mejor dicho ¡La super esmeralda! ¿Con eso va a poder derrotar a Sonic? ¡Dale, Sonic! ¡Vos seguís gritando! ¡Seguís gritando! ¡Que te vas a morir, maldito! ¡Mirá, mirá! ¡Cruzó el portal! ¡Fiumba! ¡A tu perra casa! ¡Ah, bueno! ¡Fue bastante fácil! ¡Mirá lo hizo vomitar! ¡No, amigo! ¡Pero qué asco! Creo que la historia original de Shin Sonic Esto no pasa ¿Y qué va a hacer con la... ¡Ga! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Pero esta animación se puso cada vez mejor! ¡No lo puedo creer, amigo! ¿Qué estamos viendo? Definitivamente ¡El amor de mi vida! Definitivamente Estas animaciones Cada vez se ponen más raras Y más ¡Perturbadoras!